Hace unos pocos días me había conectado con un amigo para jugar unas cuantas partidas de COD Mobile y me encomendó de que probara el AK-47, ya que es un arma que le gustaba mucho y adicional le ofrecía un muy buen rendimiento. La cuestión es que no sabía cuáles eran los mejores accesorios o la mejor clase para sacarle el máximo partido al AK-47. Así que jugamos varias partidas y el día de hoy pudimos concretar de que tenemos una de las mejores clases para el AK-47 sin ninguna duda. Así que empezamos. Bueno, ¿y cuáles son los accesorios en cuestión? Pues primero que nada nos vamos a la parte de boca de cañón y le vamos a poner un compensador ligero o WC para el recoil vertical. Siguiente accesorio que le decidí poner es una ventaja la cual es prestidigitación para aumentar la velocidad de recarga. Siguiente accesorio que me gustó bastante es el láser 5MW de MIP, el cual nos ayuda principalmente en el disparo de cadera. Adicional vamos a ponerle una munición, un cargador ampliado A, no entiendo por qué le pusieron A, pero bueno, este cargador. Y por último nos vamos a la empuñadura trasera y le vamos a poner un adhesivo de empuñadura apunteado pues para mejorar la velocidad de apuntado. La clase que acabas de ver es la que yo uso personalmente para las partidas de Ranked, pero si no quieres manejar mucho recoil te recomiendo entonces le quites la boca de cañón y le pongas mejor una empuñadura frontal de Ranger. Que nos va a mejorar muchísimo más el recoil vertical y adicional si te vas a mirar al hacer te recomiendo le pongas un láser táctico o WC. Esto únicamente para quienes no quieren controlar mucho recoil. En las ventajas en este caso pues decidí ponerle una recuperación rápida para cuando terminamos un enfrentamiento PvP. La dureza me parece bastante buena para esta clase para evitar de que el arma se vaya muy a cuenca. Y por último como estamos en Ranked y en rangos altos vamos a ponernos un silencio mortal. Clase finalizada, ahora vámonos a Ranked. Me gustaría leerlos en los comentarios a ustedes para saber cuál de estas dos variables les gustó más. Personalmente a mí la que estoy usando en esta partida y en la próxima y la que más me gustó es esta que no tiene empuñadura, que solo tiene la boca de cañón. Es la que mejor rendimiento me ha dado y más cómodo me siento. Una minita por aquí y vamos a ver medio. Vale, eliminamos a uno. Este otro también. Ah, por la izquierda. Vale, van a estar rusheando. Ojo. Perfecto. Decarga esto por favor. ¿Otra vez por la izquierda? Vale, eliminamos a este tipo de dosmos. Vamos a decirles a los compañeros de que el objetivo está a punto de cambiar. Ojo. No sé ni cómo he matado a este tipo, ¿eh? Bah, me como la minita. Bueno, vamos a ir al punto. Ojo que están reparar siendo acá. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, buenísima. Estamos fastidiando muchísimo el equipo enemigo. Activamos el nuevo AV. De momento no ha llegado a nadie. Ojo, se me escapa. Perfecto. Este también para su casa. Sacamos el cochecito. No. No, el lagazo. ¿Qué lagazo me metió el teléfono? Vale, despejamos el camión. No. Vale, lo eliminamos. Tenemos la máquina de guerra. Así que voy a hacer esto para las misiones que tengo que hacer. Vale, despejamos completamente esta casa. No, huye, 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 huye. Vale, recarga esto. Limpieza, claro que sí. ¿Por la derecha? ¡No! ¡Ah! ¿Quién rayos usa la tempestad? Controlamos. Este me toma por sorpresa. Estamos haciendo un destrozo bastante potente en esta partida, ¿eh? No, 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 no. Huye, huye. Vale, somos la primera baja de la partida. Vale, vengamos al compañero. Vale, eliminamos a este. Perdemos B. No, se me acaban las balas. ¡Oh, que me disparan por detrás! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Menos mal, no dejé de disparar. Pero bueno, activamos el nuevo V. Este también lo eliminamos. Vale, sacamos el cochecito. Me salieron demasiados al mismo tiempo. Mira, voy a colocar una amiguita ya que hay humo acá. Entonces, por si alguien se la come. Eliminamos a este tipo. Perfecto, mantenemos al margen que estén rusheando B. Este otro también se va para su casa. Perfecto. No sé ustedes. El AK es una de mis armas favoritas. Mira, se acaban de comer justamente la minita. Así que voy a sacar la máquina de guerra. Perfecto, eliminamos a este tipo. Otro menos. Pero casi me mata el condenado coche. ¡Buah! No pensé que me hubiera visto. Se nos complica, ¿eh? Se nos complica. Primera ronda mala. Vamos a tomar la altura. Perfecto, uno menos. Recarga esto. Voy a ir por abajo. Ah, no debo volverle a piquear. Vamos a colocar un trophy para el equipo. No. ¡Uf! Estuvo cerquísima eso, ¿eh? Pero bueno, están rusheando a C creo, si no me equivoco. Voy a acercarme a esa bandera. Sí, acá hay uno. Perfecto. Mantenemos protegida la bandera de C. Activamos el OV. Eliminamos a alguien que tenía la katana. Buenísima. Apenas intenten tomar C, les lanzo un pepazo. Toma. Ojo que verdemos B. ¿Vale? Hay un Gullet enemigo. Perfecto. Eliminamos a uno que estaba intentándola tomar. No, 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 no. Huye, 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 huye. Ya el otro me tenía super fichado. Se acaban de ir por la izquierda. Voy a intentar tratar de flanquearlos. No. Cochecito, cochecito, cochecito. No, cochecito, ¿por qué te fuiste? Dios mío. Ojito que se nos complica, ¿eh? Tenemos que intentar tomar la bandera. Pero todavía no voy a entrar. Por si rusían muchos. Perfecto. Ahora sí entremos. ¡Bam! Me eliminan. ¡Bam! Buenísima, buenísima. Ojito que perdemos B. No la van a tomar. Rápido, lanza pepazo. Madre mía la que les está cayendo. Pero bueno, ganamos la partida. Dios mío, qué final más tenso. Definitivamente el AK-47 ha sido una de las armas que más me ha gustado probar. Y además porque me divertí mucho y revienta mucho. Así que dejarme en los comentarios saber qué tal les parece a ustedes el AK-47. ¿Les gusta o no? Y bueno, y por todo lo demás, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.